Una semilla en la tierra planté y con mucha paciencia A la lluvia esperé después de un tiempo Algo sucedió, una flor roja y hermosa de la tierra nació La riego, la cuido a mi flor roja y hermosa Le cuento historias de una mamá mimosa Esta flor especial que tanto cuidé A mamá en su cumple se la regalé Una semilla en la tierra planté y con mucha paciencia A la lluvia esperé después de un tiempo Algo sucedió, una flor roja y hermosa de la tierra nació Mamá con orgullo recibió mi flor Mi pequeña muestra de todo mi amor Mamá ahora tiene mi flor en su florero La abrazo, la beso Le digo, te quiero ¡Feliz con ti mamá!